Bueno, hay que hablar de ese pibe también gente, jugaba en el Benfica, tremendo jugador en el Benfica, estaba el equipo haciendo una temporada para la historia en la Champions League, el pibe se dejó llevar por la prensa, se dejó llevar por todo, se presionó, presionó a Rui Costa para que lo sacara del Benfica, se fue a Chelsea a fracasar la temporada, estaba haciendo temporada muy pero muy buena en el Benfica, repito, en el Benfica, en Chelsea desapareció y sin duda alguna como lo ven de ESPN Argentina que es de los top 5 del mundo, 3 del mundo, el mejor mediocampista del mundo, está muy lejos de eso todavía porque ojo con lo que puede pasar con este chico, no vaya a ser que lo vayan a quemar como han quemado a muchos jugadores porque la prensa los agranda y los agranda cuando todavía no están en su momento y temo que esto le pueda pasar a Enzo porque en lo personal es un buen jugador pero que todavía le hacía falta por explotar demasiadas cualidades, lo que vimos en el mundial fue solamente uno que otro partido bueno con un gran gol claramente pero este chico a lo mejor le falta madurar para estar a la altura de mediocampistas como Casemiro, Modric y muchos mediocampistas ganadores en Europa ¡Gracias!